Hacer deporte conlleva mantener una higiene personal correcta y en estos tiempos en que las sociedades enfrentan el coronavirus, pensar en los hábitos de higiene es aún más necesario. Higiene y deporte y salud prácticamente es una triada súper importante en la vida de cualquier persona, cualquier deportista que lo practique. Entonces hay la importancia de que los hábitos de higiene que desde niños y niñas nos comentan en nuestra casa pues se vayan desarrollando y de verdad se cumplan. Antes de cada actividad o competencia deportiva, expertos se recomiendan una revisión médica previa, una buena alimentación y la utilización de ropa limpia. En la parte durante pues mantener una parte, la parte de hidratación muy importante, tener siempre por lo menos uno o dos paños para uso personal, para poder limpiar lo que es el sudor. En la fase posterior a las prácticas deportivas se recomienda ducharse para eliminar los gérmenes del cuerpo provocados por el sudor y la suciedad. Así como deben extremarse medidas para cuidar la salud, es importante cuidar las instalaciones deportivas que se utilicen y eliminar malos hábitos para salvaguardar la salud de otros. En los deportistas a veces se tiene una costumbre que es llegar y escupir cuando están haciendo la práctica deportiva y siempre recomendamos que esta práctica mejor se solicite ir al baño y se escupe, pero que no sea propiamente en la instalación deportiva porque igual en las escupas pues hay muchos gérmenes y demás y no es un hábito de higiene y no se debería practicar. Desde el área de deporte de representación se han realizado diferentes esfuerzos para seguir acompañando a los deportistas de las distintas disciplinas de la UCR. Cada uno sigue entrenando desde casa y los entrenadores reciben capacitación una vez por semana sobre temas relacionados con nutrición, planificación del deporte, psicología deportiva y muchos más.